El gobierno a través del ministro del interior Rodrigo Delgado y del subsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Gali, realizó un llamado a los parlamentarios a apurar y avanzar en la denominada Ley Juan Barrios, al comentar lo ocurrido durante la noche este lunes en Victoria, región de la Araucanía, donde el conductor de un camión que dormía al interior de la máquina resultara herido, luego que desconocidos encendieran fuego a cinco camiones en un servicentro. Junto con condenar el hecho y asegurar que el terrorismo y las acciones violentas también están cambiando de estrategia, Delgado indicó que avanzarán en la Ley Juan Barrios, que es la que sanciona quemas de camiones con resultado de muerte, como la que pudo haber sido el caso de la persona que estaba durmiendo ahí. Vamos a seguir trabajando en la estrategia. Por su parte, el subsecretario Gali apuntó a las señales que les deben dar a las personas que llevan a cabo los atentados incendiarios. Tenemos que dar señales públicas muchísimo más claras que declaraciones que se muestren en los votos de los diputados en el Parlamento, finalizó el subsecretario. El Ministerio de Salud Minsal informó este martes 5.718 casos nuevos de coronavirus en Chile, en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 1.088.710 contagiados desde el inicio de la pandemia. En detalle, 3.867 pacientes presentaron síntomas, mientras que 1.478 fueron asintomáticos, en tanto, 373 no fueron informados. Junto a lo anterior, se reportaron 35 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 24.518 muertos en el país. De igual forma, indicaron que actualmente hay 42.761 casos positivos y un total de 1.020.924 pacientes recuperados. En cuanto al Estado de la Red de Salud, se informó que hay 3.213 hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos y 2.783 con ventilación mecánica. Asimismo, se cuenta con 150 camas críticas en todo el país y hay 13.883 cupos totales en residencias sanitarias. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que la pandemia está en un punto crítico y creciendo de forma exponencial en Europa. El organismo dijo que se podría controlar en meses con las medidas adecuadas. La entidad de ONU informó que este continente registró más de un millón de muertes. La región hasta Azerbaiyán y Rusia acumuló al menos 1.531 víctimas de COVID-19. Desde el inicio de la crisis sanitaria acumulan 46,5 millones de contagios del SARS-CoV-2. El medio alemán Dolce VL detalla que la cifra de decesos supera la de Latinoamérica y del Caribe, que suman 832.755 y de Estados Unidos más Canadá, que registran 585.760. Los datos sobre infecciones también están por sobre ambas zonas del continente americano, que contabilizan 26,2 millones y 32,3 millones respectivamente. Las tendencias son muy diferentes en territorio europeo, con regiones que experimentan brotes y restricciones. Por eso, las autoridades intentan acelerar las campañas de vacunación. De lejos observan la emergencia en Asia, que identifica al menos 285.824 decesos. En Europa depende del país, porque Reino Unido el lunes se alcanzó su objetivo de vacunar a los mayores de 50 años y reabrió los bares y las peluquerías. A nivel mundial, más de 2.900.000 personas fallecieron a causa del COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, y la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, han recomendado este martes que se suspende el uso de la vacuna Janssen, filial de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, tras haber registrado seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave, según ha comunicado la propia agencia norteamericana. Hoy la FDA y CDC emitieron una declaración sobre la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson contra el COVID-19. Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución, asegura la agencia en su cuenta de Twitter. La FDA agrega que la seguridad de la vacunación contra el COVID-19 es una prioridad para el gobierno federal de Estados Unidos y nos tomamos muy en serio todos los informes de problemas de salud posteriores a la inmunización contra la pandemia. El anuncio de la FDA y los CDC significa que todos los lugares de vacunación masiva, centros de salud comunitarios y similares que administraban la vacuna de Johnson & Johnson tendrán que detener el proceso por el momento, según informó un funcionario federal de salud, ACNN.